Cinco segundos empieza. Mapa, maerico. Vamos al dalado, gente. No sabemos qué tiene, pero vamos igual. ¿Qué onda, mi pana? ¡Uy, se sacó el casco! ¡Cagó! ¡Cagarte, bro! Este tipo sí tenía perlas, ¿eh? Bueno, ahora visitamos al otro vecino. ¿Me vas a dejar matarte, bro? ¿Sí? Por favor. ¿Tenés manzanas? ¡Dame manzanas! No, me siento mal, gente. No se defendió. No sabía jugar. No, bueno, yo tampoco. ¡Ja, ja! Ojo, no se dan cuenta que les vamos. Hacemos la ratona. ¿Qué onda, mi pana? ¡Uy, se quedó la guía del otro! ¡No cuenta! ¿Qué él para mí, viejo? ¡Ja, ja! Ojo. Hay gente, ¿eh? ¿Ojo? ¿Se cae? ¿No? ¡Oh, sí! ¡Ay, bro! Casi te caes. Por favor, ¿te caes? Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien, bro. ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Ay, gente! Casi me mata. Se me cerró el culo.